Vamos invitándonos a bailar Como dice Don Pedro Perea Vamos a bailar todos juntos esta noche Éxito Entra Perea Sonido la conga Tención de los años Ahora Dice Y con el sueño Con las pasafronteras Baila la cumbia perrona Ha llegado la cumbia ¿Qué cosa? Baila la cumbia perrona Aguantense a Wensalama Todas las divas manjeteras Anteoselio se llegaba La pequeña Lucita San Pedrito Tatenardo Esta noche para Ventes y Crucito San Pachito a contar Para Imperativos Plus Famoso Muzer San Miguel Sosna Un Lukey Madraza Sonido Super Lukey Este es San San Imboso Compaí Organizaciones Lambert El famoso Johnson Y el Cepillín Inalcanzables Payacito San San Imboso El famoso Crucito Alex El Yoyo Publicidades Cacholas El Panta Compaí Siempre contigo Super Lukey Sonido Éxito Pedro Sonido La conga Ha llegado La cumbia Ha llegado El sabor Ahora Y se suena Y se suena De Centro Luka Organizaciones Peca Locos La DJ Esa alegría San Que Locos Chinos Power Esta noche El S-Group Aunque Locos Siempre ganan Locos Hoy contigo Un Lukey Madraza Super Lukey Que suene Tu cumbia Perrona Baila La cumbia Perrona Sonido Super Lukey Es Lukey Todos los desconocidos Blue Chonaca Chonaca Puebla Contigo Super Lukey Dice esta noche Llegó esta noche Desde San Miguel Sosla Siguiendo la huella De Super Lukey El famoso Ismael Bermúdez Con una movilidad Bermúdez Sonido Super Lukey Esta noche Para Yukey Sus Ángeles De Amozón Puebla Ya nos vemos En Amozón Puebla Nos vemos En Noviembre Venga la cumbia Perrona Con mi padrino Con la voz Perrona Esta noche Dos sacadas Únicas Que le generan Pequeñas Lunáticas La hermosa Daniela Alexandra Vera Y Mónica Yose Si señor Este es el sonido Que está cambiando La historia Super Lukey Sonido Super Lukey Es otra cosa Que vuelva a sonar Dona Tunguera De Santa Cruz Coyotepec Hoy presente La ciudad La ciudad Cerdal Ha llegado La cumbia Éxito Pedro Perea Sonido La conga Bellón de los baños Colombia Chiquita Ahora con José Moreno Es Super Lukey Que vuelva a sonar Con mucho sabor Se oyen los cueros Llegó publicidad de Scottfield Hoy nos acompaña Y ahora tú bailas Dice esta noche Super Lukey Un saludo con la voz Perrona Suena 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 Los cueros Esta noche Para el Tanti Hasta Los Ángeles California De parte de José Moreno Super Lukey Si señor Suena Los cueros Suena Los cueros Suena Los cueros Una organización Del barrio Cuatro De Peluca Allá nos vemos Próximamente De Peluca Sonido Super Lukey Allá nos vemos El sonido Que traspasa Fronteras Super Lukey Todos los carnalitos Dieciocho Supertillos Lukey Lukey Payasito San Cristóbal Del Picho Esta noche La pequeña Pinsy Acrobai Una lluvia Lukey Madrazo Super Lukey De Madrazo Todos los primos Rojas esta noche Pintico Rojas Vargas Dice Dice Tiritiririti Que bonito se le escucha Don Pedro Tiritiririti Toda la banda Concentiva Combine Adicta Lukey Manía Todos los banqueños Dicen Angelitos Rebeldes Carnalitos Dieciocho Que suene tu cumbia Perrona Sonido Super Lukey El sonido Que toca Música Perrona Esta noche Desde Gerétano El famoso Maggi Plus Hoy nos acompaña Ese Maggi Plus Dice La lluvia esta noche El famoso Pocho Y el Piojo Una Lukey Manía De corazón Sonido Super Lukey Que suene el tambor Ha llegado la cumbia Que vuelva a sonar Inice Con mucho sabor Para esta noche Para Mistres Princesas Para Silvia Marlet Y Marilu De parte de Rubén Pérez La familia Flores Familia Pérez Todos con Bail Contigo Super Lukey Para César Y Rosita El sonido Que suene Perrona Bienvenidos A la cumbia Perrona Bienvenidos Se escucha esta noche Suenan esta noche Oye Super Lukey Saludos Para mis dos Princesas Para Gina Y Bendy De 63 Aguantel Una cumbia Capital Poblita la bella Super Lukey De corazón El famoso Richard Flores Baila la cumbia Perrona Super Lukey Ya llegaron esta noche El Latin Kids Tres puntos De Tatiana Siempre contigo Super Lukey El botas El primo Tres de mayo Miguel Martín El sonido Samurai Y el sonido Super Lukey De corazón Ha llegado La cumbia Ha llegado La cumbia Todas tus consentidas Se te lucan Las niñas Alegría Esta noche Para Itzel Itzel Gutiérrez Las niñas Alegría Un Lukey Madraza Con la voz Sexy José Moreno Es Super Lukey Que enseñan las cumbias Perronas Éxitos Conmigo Super Lukey El famoso Alex La familia Delicia Ya llegaron esta noche El famoso Lukey Y su pequeño Viene Su pequeño Que viene en camino Chonacatepec Puebla Dios los bendiga La famosa Percha Saudinera Wish Nueva York Contigo Super Lukey Dice Ahora tú bailas Con ritmo y pasión De Centacalicha En la equipa Todos los Vengaños Solitarios El famoso Pollo Don Chalavanda Y todos los que faltaron Un Lukey Madrazo Super Lukey Sonido Super Lukey Se va en la cupia Esta noche Para 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 Un saludo Para toda la banda Dice Sonido Sonido Que traspasa Frontera Super Lukey Be Baby Super Lukey Gracias por ver el video.